Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Para poder combatir o prevenir la corrupción en los niveles macro y micro, es fundamental que a la población se le dé información relevante para poder controlar las decisiones que toman las autoridades públicas, destacó Joel Salas Suárez, comisionado del INAI. Es fundamental poder proveer de información relevante para que la población y los agentes económicos puedan jugar este papel que bien nos decía William de Surveillance. El comisionado participó en el foro Linking Open Government with Corruption, vinculación del gobierno abierto con estudios de corrupción, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde señaló que vigilar la ruta de los recursos públicos y auditar el desempeño de las autoridades son compromisos que han puesto en práctica nueve entidades del país ayudando a prevenir la corrupción. ¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo y susceptibles de corrupción? Ya lo decíamos, contrataciones públicas, adquisiciones. Si somos capaces de implementar el estándar de contrataciones abiertas, para que toda la información que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios por parte de todas las instituciones del Estado mexicano, más las adquisiciones que se hacen de obra pública y evidentemente en formatos de datos abiertos, ahí en sí mismo estaríamos generando suficientes incentivos, incluso bajo una lógica de racionalidad económica para los propios agentes económicos, para que monitoreen. Salas Suárez, quien coordina la Comisión de Gobierno Abierto del INAI, señaló que el Instituto es promotor de la creación de iniciativas locales de gobierno abierto en la que se han adherido 23 estados de la República. Por último, dijo que el gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción, que puede ayudar a recuperar la confianza de la democracia, pero hay que impulsar contrapoderes como son la vigilancia, denuncia y evaluación de las autoridades. En el evento participaron William Gilles de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne e IMODEF, Liliana Veloz de la Red por la Rendición de Cuentas, Marcela Velázquez del Centro de Estudios y Docencia Económica CIDE e Isa Luna Pla del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.